Para muchos fue considerado un cruel y despiadado gobernador romano, mientras que para otros ha llegado hasta ser considerado un santo. Mi nombre es Josué Andrés García y bienvenido al resumen de la vida de Poncio Pilato. Antes de entrar con el video de hoy, quisiera recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido de Historia Bíblica. Además, si deseas ver un tema relacionado a este, puedes ver nuestro video sobre los gobernadores romanos en los tiempos de Jesús. Sin nada más que decir, adelante con el video. Poncio Pilato fue el quinto prefecto de la provincia romana de Judea. Fue ordenado por el emperador Tiberio César en el año 26 d.C. y estuvo en el gobierno hasta el año 36 d.C. Su territorio abarcaba no solo Judea, sino también Samaria e Idumea. Los detalles de la vida de Poncio Pilato antes de su nombramiento como prefecto de Judea son poco conocidos. Sin embargo, este personaje es muy importante para la comunidad cristiana, ya que representa una figura histórica dentro de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesús. Empezaremos hablando de las funciones que tenía Poncio Pilato como prefecto de Judea. En primer lugar, quería mantener el orden y administraba el sistema judicial. Es decir, estaba encargado de infligir penas o castigos a los diversos malhechores. Este poder lo vemos en el caso de Cristo, ya que Poncio Pilato fue el responsable de la sentencia a muerte y la crucifixión de Jesús por la insistencia del pueblo judío. Aunque él consideró inocente a Jesús, según Hechos 3.13. Pues el Dios de Abrán, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro, es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. No solamente Pilato quería ponerlo en libertad, sino la Biblia en Mateo 27.19 nos relata que su mujer le aconsejó a no intervenir en el juicio de Jesús, ya que había tenido sueños inquietantes acerca del Señor. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje. Poncio Pilato tenía también la función de recabar los impuestos y los tributos del pueblo judío para suplir las necesidades de la provincia y también del imperio romano. En ello también estaba la potestad de acuñar las monedas según cómo él lo quería. Esto es corroborado porque se han encontrado unas monedas de bronce conocidas como prutá, que posiblemente fueron elaboradas en el cuarto, quinto y sexto año de su gobierno. Estas monedas, entre 13,5 a 17 milímetros, fueron acuñadas en Jerusalén. Están hechas de manera bastante tosca y hacen referencia al emperador Tiberio y a su madre Libia. Además, tiene algunos diseños paganos. Pilato también como gobernador ligado al César, promovía el culto imperial, es decir, la veneración de los emperadores como dioses. En 1961 se descubrió una inscripción en latín con el nombre de Poncio Pilato en el yacimiento arqueológico de Cesarea Marítima, la cual es conocida actualmente como la Piedra de Pilato. Según algunos historiadores, esta inscripción manifiesta que Pilato estaba dedicando un templo de culto hacia el emperador Tiberio. Esta actitud idólatra de Pilato desafiaba las costumbres y las leyes del pueblo judío. Esto nos corrobora la Biblia y también la historia. En Lucas 13.1 nos habla de un incidente que tuvo Pilato con unos galileos, a quienes asesinó mientras realizaban un sacrificio en el templo. En esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. Además, según el historiador y filósofo Filón de Alejandría, Pilato era un hombre despiadado y cruel, porque atentaba a las leyes judías. Y en una de sus cartas escribe lo siguiente. Uno de sus lugartenientes fue Pilato, a quien se designó como gobernador de Judea. Este, no tanto por honrar a Tiberio, cuanto por apesadumbrar a la multitud, dedicó en los palacios de Herodes, dentro de la ciudad santa, unos escudos chapados en oro que no llevaban dibujo alguno ni ninguna otra cosa de las prohibidas por nuestras leyes. Además, el reconocido historiador judeorromano llamado Flavio Josefo también cita incidentes entre Pilato y el pueblo judío. Cuando Pilato fue enviado por Tiberio como procurador de Judea, llevó de noche a escondidas a Jerusalén las imágenes del César, que se conocen por el nombre de estandartes, este hecho produjo al día siguiente un gran tumulto entre los judíos. Se dirigieron a Cesarea y pidieron a Pilato que sacara de Jerusalén los estandartes y que observara las leyes tradicionales judías. Pero Pilato se negó a ello. Josefo no solamente nos habla de este incidente, sino también nos relata que en una oportunidad Pilato quiso hacer un macoducto y para ello utilizó dinero del templo judío. Esto realmente hizo que cada vez se acreciente más y más la hostilidad contra ellos. Finalmente, Josefo relata que Pilato fue dispuesto de su cargo luego que tuvo un enfrentamiento con los samaritanos. Con respecto a los siglos posteriores de su gobierno y a su muerte, se han originado diversas leyendas. Algunos le atribuyen un final espantoso con un suicidio incluido, mientras que otros consideran que se convirtió el cristianismo. Generalmente, este relato proviene de evangelios apócrifos como el evangelio de Nicodemo. Esto ha sido recibido por una parte de los cristianos orientales, como la iglesia etíope y copta, que considera a Poncio Pilato junto a su mujer, a la cual llaman Claudia, santos de su iglesia. Para culminar este video, quisiera decir que esta evidencia histórica de Poncio Pilato nos ayuda como cristianos a estar convencidos firmemente de que nuestro Señor Jesús vivió y murió en una etapa específica dentro de la historia de la humanidad. Además, quisiera conocer cuál es tu opinión acerca de este personaje y qué enseñanza te ha dado. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta otra oportunidad. Se despide tu humilde servidor, tu hermano, Josué Andrés García. ¡Gracias! ¡Gracias!